Mira, estamos acá en la calle Noyabal de Hamburg, y bueno, es una de las calles de las mejores tiendas, y estamos acá en la famosa, acá le dicen Michael Kors, hay gente que le dice Michael Kors, pero son de las carteras, a ver, también hay zapatos, también hay vestidos, y bueno, me quedo acá afuera nomás, porque no les gusta que les hagan filmaciones a sus productos, y raro que no tengan precio, porque acá hay una ley que tienes que ponerle precio a todos los productos, pero acá no hay precio, ¿qué tal? Bellos, ¿no? Ahora está bastante de moda todo lo que es el encaje, y ahí sale la tienda Michael Kors. Bueno, mira, ahí está la cartera, como siempre te digo, au, fíjense.